¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, bueno, así vídeo de última hora con las últimas noticias que hay. Como veis, en la miniatura vamos a hablar de Joivier, sobre todo, que parece, según Mateo Moreto, que se complica. Y bueno, de Correa y esa tentativa de Arabia. Y vamos a seguir con el caso de Joao Félix. Sé que a muchos os incomoda ya el tema de Joao Félix, os cansa, y estáis un poco cansados ya del tema, pero bueno, hay que seguir informando. Y creo que este vídeo, bueno, va a servir para ello. Dad ahí un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita, lo que queráis, en los comentarios. Vamos a empezar hablando de Correa, y es que parece ser que, según Mateo Moreto, ha recibido un tanteo de Arabia, pero que Correa parece que no se quiere ir. Vamos a escucharle. Atlético de Madrid, vamos a decir, bueno, tenemos algunos temas. Primero, sabes que, bueno, hemos hablado de varios jugadores relacionando estos jugadores a Arabia. Hemos hablado de Savic, hemos hablado de Llorente, hemos hablado de varios. Te puedo decir que entre los varios jugadores que han recibido un tanteo por Arabia, está también un jugador que comparte representante con un jugador que ha estado en negociación con el Al-Ali, y se llama Ángel Correa. Ángel Correa ha tenido un tanteo por parte de Arabia, pero primero, el Atlético de Madrid no ha recibido ninguna oferta oficial, ninguna. Segundo, segundo, Correa, a día de hoy, para lo que sepa yo, no se quiere ir. Quiere quedarse en el Atlético y, bueno, y a lo mejor, no sé, este tanteo no se ha, no se ha, ¿cómo decir? No se ha concretizado en una oferta, en una oferta real. Por otro lado, después de juchar a Correa, lo de Correa, que, bueno, otro tanteo más de los Simeone, Marcos Llorente, Mario Hermoso, Savic, Memphis Depay, Depol, bueno, falta ya que se lleven a, que se quieran llevar a Indy, ¿no?, a Arabia, ¿no? Pues después habló Mateo Moreto sobre Joivier, sobre Pedro Emilio. Antes de que lo escuchéis, yo ya os informé, hará dos días, creo, de hecho lo he subido a Twitter, sobre que este fin de semana era clave, ¿vale?, este fin de semana era clave, tanto para bien como para mal, en el caso de Pedro Emilio, que es como nos gusta llamarlos aquí en el canal, y la verdad que, bueno, no son buenas, entre comillas, noticias, lo que nos trae Mateo Moreto. Vale. Segunda noticia, está claro que, bueno, quiero explicar un poco el tema, o sea, matizar un poco el tema de Oivier. Hablamos de Oivier. Estamos al 25 de agosto, al 25 de agosto, y Oivier sigue siendo un odor del Tottenham. ¿Qué pasa? Hoy he intentado un poco averiguar, averiguar el tema de Oivier, y me han dicho que está claro que van pasando los días, y el tema se complica más, ¿sabes? No me dicen, o sea, no me descartan la posibilidad que pueda llegar. O sea, que las posibilidades de que Oivier pueda acabar en el Atlético siguen. Oivier, claramente, a día de hoy, a día de hoy no son altas, no son altas, ¿por qué? Porque, o sea, el tema de que salga Joao, yo creo que no hace falta. Me dicen que tendría, como lo comentamos a principio de agosto, tendría que salir alguien, alguno más, otro jugador más. Pero, de momento, Saúl no tiene ni una oferta, y bueno, y no hay ofertas oficiales desde Arabia por otros jugadores que a lo mejor habrían podido salir o podrían salir. Entonces, bueno... No se puede decir, ¿no? No. Vale. Pero el tema, o sea, la carpeta Oivier sigue abierta, repito, la carpeta Oivier sigue abierta, pero las posibilidades ahora van a ser menos, claro, porque va a pasar el tiempo y, sobre todo, no sale ninguno. Witzel, aún no el Atlético, ni Witzel ni Caracas, o sea, no hay oferta, de momento, a esa hora de la tarde, no hay oferta oficial por ningún jugador del Atlético desde Arabia. Lo de siempre, es verdad, pero, repito, el tema Oivier no lo voy a descartar porque no está descartado, pero, claro, ahora claramente se va a complicar porque si no sale nadie es complicado. Ya os decía que no eran buenas noticias porque, bueno, parece que se complica, parece que el Atlético de Madrid no mueve ficha por Oivier, y al final, bueno, pues esto te hace que te quedes con una cara de llevas todo el verano rechazando a todo el mundo, intentando que sea él, él, él. El futbolista quiere venir, el futbolista está deseando de venir y tú lo único que haces es complicar las cosas. Es decir, ya lo voy a decir, claro, parte de la información que me decían era que el futbolista sentía que él estaba dando más o intentando más venir al Atlético de Madrid que el propio Atlético de Madrid que viniera. O sea, eso está claro. Que hoy salga Mateo Moreto a decir que Oivier se complica, no me sorprende. O sea, yo no quería ser, adelantarme porque lo tenía seguro, pero no al 100% confirmado, no quería ser el que se adelantara y decir, oye, que Oivier está jodido. Sinceramente, está más fastidiado la operación de Oivier, ¿no? Pero bueno, ya que lo han dicho, lo que queda es esto. El futbolista parece más interesado en venir, está loco por venir, pero el Atlético de Madrid pues no da ese paso que puede hacer a Pedro Emilio poder llegar al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, si ya andamos así, quedan, hoy es día 25, quedan siete días, una semana para el cierre del mercado, andamos así, no sale Joao Félix, tiene que salir otro futbolista, según ha dicho Mateo Moreto, está complicada la cosa. Pero yo sigo teniendo esperanzas, ¿vale? En que el Atlético de Madrid haga ese esfuerzo por el cinco. Primero, porque Simeone lleva pidiéndolo bastante tiempo, pero bastante tiempo, y veníamos a ver el domingo en la rueda de prensa si no lo vuelve a pedir. Y segundo, porque has hecho durante prácticamente un verano entero esperar a un futbolista, dándole la confirmación de que quiere ficharlo y teniendo un acuerdo con él total, y le has hecho esperar. O sea, le has hecho esperar ahora mismo, según las sensaciones que me deja a mí lo de Mateo Moreto, para nada. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, si os digo la verdad. Y por otro lado, lo dejo para el final, pero hay que seguir hablando del tema de Joao Félix, el Barça, y demás. Es decir que Joao Félix sigue queriendo ir al Barça, el plan de Joao es ir al Barça, pero, pero, ojo, porque, lo comentamos ya varias veces, es que Joao tiene que, Jorge Méndez tiene que tener un plan B. para mí, las declaraciones que ha hecho Joao, o sea, no han sido, o sea, no han sido, ¿cómo decir? A lo mejor, inteligentes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Porque al final, al final ahora mismo, claramente, o sea, que el atleti, o sea, el atleti sabe que Joao Félix quiere ir al Barça, y no es que lo va a poner fácil al Barça, no es que quiera que Joao vaya a ahogar donde, donde, donde ubicas al Celta, lo dan cerrado, bueno, lo hablaremos, lo hablaremos, tranquilo. Es info nuestra, vamos a ver, lo averiguamos, pero el tema de Joao es que no le van a, no le van a facilitar su salida, sobre todo al Barça, el plan B, el plan B de Jorge Méndez, sigue siendo Arabia, entonces, no hay que descartar esta posibilidad, pero vamos a ver qué pasa, porque repito, el atleti, no le va a facilitar la salida de Joao al Barça, el Barça, sigue teniendo a Joao como opción, pero para los últimos días de mercado, y habría que ver si sale alguien o no, pero repito, el tema de Joao, de momento, o sea, no hay una gran novedad, simplemente voy diciendo que la carpeta Joao sigue abierta, Joao al Barça, el plan B de Jorge Méndez, o sea, que Jorge Méndez tiene que tener un plan B, porque Joao Félix no se puede quedar en el Atlético, o sea, sin jugar, y va a ser Arabia Saudí, así que, bueno, y el tema de Joao Félix, pues ya sabéis, cada uno dice lo suyo, el chico está loco por ir al Barça, las declaraciones que hizo diciendo que quiere ir solo al Barça, pues sinceramente los entraron a todos mal, yo sigo considerándolo un error, el Barça parece que según en Barcelona ya han convencido a Xavi, según decía este Gianna Romero han convencido ya a Xavi, según aquí no está tan claro, ya no hace falta que salga ni Anson ni Ferran, no sé, es que de verdad yo insisto, entiendo vuestro lío, entiendo que os canse el tema de Joao Félix, pero hay que seguir informando y creo que este tema, este culebrón va a ser algo parecido a lo de Griezmann, ¿vale? va a ser algo parecido a lo de Griezmann, va a ocupar esta semana prácticamente entera y según vaya acercándose el día uno, pues con más intensidad, veremos a ver lo que acaba pasando con Joao Félix, veremos a ver lo que podemos sacar por Joao Félix, pero bueno, espero que el Atlético de Madrid sea inteligente, ¿no? y mi opinión, sabéis que es siempre la misma, ojalá el Atlético de Madrid no se mueva de cláusula, o sea, cláusula, la rescisión, la rescisión, joder, madre mía, cómo estoy, la amortización, perdón, más el sueldo por la cesión y si quieres una compra, negocias, ¿no? unos 60 millones, yo creo que ahora mismo estarían bien por Joao Félix, sinceramente, ¿vale? sinceramente es lo que es lo que pienso. Mi gente, hasta aquí este vídeo, dejad ahí un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita, lo que queráis, como siempre en los comentarios, voy a intentar a ver si puedo grabar otro, no os prometo nada, pero voy a intentarlo, ¿vale? Nos vemos, chao, chao.